Muy lindo el acto, el primer acto que tenemos de todos los programados aquí en la capital y la verdad es un marco multitudinario, el acompañamiento, enorme acompañamiento de todos los partidos que componen Encuentro por Corrientes, mensaje muy claro de todos los candidatos y bueno, creemos que la idea es seguir trabajando así y seguramente vamos a tener el acompañamiento el día 2 de junio de todos los vecinos de la ciudad. La idea es seguir trabajando juntos por este camino que ha trazado el gobernador, que es el camino del progreso, el desarrollo de la provincia y le planteamos que la ciudad de Corrientes no puede quedar afuera de este camino. Entonces necesitamos el apoyo para tener más legisladores en la legislatura, para tener más concejales en el Consejo Deliberante, para fortalecer esta visión desde el Departamento Deliberativo. Entonces la idea es seguir trabajando, pedir el apoyo de los vecinos, mostrar todo lo que venimos haciendo, realmente el acompañamiento del gobierno provincial y del gobernador Valdés a la ciudad de Corrientes y a los vecinos de la ciudad es importante, la obra se están viendo, hay muchas otras que se están proyectando y que van a estar en ejecución en muy poco tiempo, así que la idea es seguir trabajando por este camino juntamente con la provincia y con el fuerte apoyo del gobernador Valdés. Bueno, para nosotros es una gran satisfacción en primer lugar presentar esta lista, que en realidad es la lista que va a promover el proceso de cambio que empezó en la ciudad en el 2017 y que va a sostener el proceso de desarrollo, de modernización y de inclusión que encabeza el gobernador Valdés en la provincia. Que el municipio, luego de un año difícil donde tuvo que sanear sus recursos, tuvo que sanear la finanza, hoy está de pie y está pudiendo llevar obras para los correntinos. Obras como las mil cuadras de ripio que ya se están ejecutando, de las cuales son testigos muchos barrios de la ciudad, como aquí cercano el Juan de Vera, como así también el barrio Antártida, se está llevando adelante un plan de bacheo con seis frentes de trabajo, se está llevando adelante el trabajo de Cordón Cuneta, se está por fin, estamos teniendo nuestra autovía de acceso, largamente prometida por gobiernos nacionales que discriminaran a la provincia y que hoy gracias al trabajo conjunto entre nación, provincia y municipio, hoy es una realidad. Estamos urbanizando los asentamientos aquí cercanos, el Virgen de los Dolores, el Patono, y próximamente avanzaremos en el Montaña, en el Pirayuí. Así que gracias a este trabajo conjunto es que podemos decir que Corrientes va a tener desarrollo y va a tener futuro para los próximos años. Modernización también significa poder llevar los mejores servicios en los lugares donde más se necesitan. No solamente es poner computadoras, sino que también es capacitar al personal, es poder bancarizar a los empleados municipales que durante décadas cobraban en la caja municipal. Así que este es parte del plan de modernización que lleva la provincia, que lleva el municipio y que lo queremos extender a todos los barrios de la ciudad de Corrientes. Bueno, lo que esperamos es que la ciudadanía pueda acompañar este proyecto de cambio y de transformación que se está dando en la ciudad, que se consolida en la provincia, y los concejales vamos a ser parte de ese equipo, vamos a ser parte de ese equipo que va a buscar seguir transformando la ciudad de Corrientes, llevar las obras que los correntinos necesitan, y sobre todas las cosas, llevar los mejores servicios donde más se necesitan.